Bienvenidos al canal Aprendo en Casa Región de Murcia. ¡Comenzamos! En este vídeo vamos a hacer un recorrido por una de las categorías gramaticales que forman parte del inventario de las palabras invariables. Aquí presentamos a la preposición. El primer punto es la definición de la preposición. La preposición es una palabra invariable generalmente átona y sirve para unir o relacionar palabras, introduciendo así un complemento al que denominaremos término con el que forma grupo sintáctico. El grupo preposicional. En esta diapositiva vemos el listado actual de preposiciones que recoge la nueva gramática de la lengua española. Respecto a las características sintácticas, como ya hemos adelantado, la preposición y su término forman un grupo preposicional o prepositivo. La estructura sería la que estamos viendo en esta diapositiva. La preposición funciona como enlace y el grupo sintáctico al que introduce sería el término. Como término de preposición pueden aparecer los grupos nominales, los adjetivales, los adverbiales y los preposicionales. Además, las oraciones subordinadas sustantivas y las relativas en sus diferentes variedades. Cabe destacar algunas consideraciones a tener en cuenta respecto a las preposiciones. Las preposiciones cabe, que significa junto a, y so, que significa bajo, no se emplean en el español hablado. Se emplean más bien en el escrito y en un nivel culto. Hay que diferenciar la preposición hasta, que habitualmente indica el límite de un proceso, de un espacio, de una situación, del adverbio homónimo, que significa incluso. Algunos adverbios relativos, como dónde y cuándo, admiten también usos preposicionales o cuasi-preposicionales si preceden a ciertos grupos nominales. Por ejemplo, dónde tu hermano, cuando la fiesta. La preposición según, que significa conforme a, en función de, dependiendo de, es la única preposición tónica y rige al sujeto en los pronombres. Por ejemplo, según él, no has estudiado nada. Es importante destacar que algunos usos de la preposición de no son correctos. Por ejemplo, cuando de ocupa el lugar de otras preposiciones. En el caso de perder de 10 puntos, en vez de decir perder por 10 puntos. Hacer algo de urgencia, en vez de decir hacer algo con urgencia. Recordamos también que las preposiciones durante y mediante en su origen eran participios de presente de los verbos durar y mediar. Pero en la actualidad han perdido su tonicidad y la posibilidad de concordar. Ahora se han convertido en preposiciones. Por ejemplo, decimos durante dos días, mediante su ayuda. Y la preposición vía procede de un sustantivo e introduce el lugar por el que se pasa. También indica medio. Se transmitirá vía satélite. Para finalizar el apartado de las preposiciones, nos detendremos en las locuciones preposicionales o prepositivas. Las locuciones prepositivas son agrupaciones de palabras que adquieren el significado y el funcionamiento gramatical de las preposiciones. La estructura que más se repite en este tipo de locuciones sería la siguiente. Una preposición, un sustantivo y otra preposición. Y este conjunto es al que se le denomina locución preposicional. Las preposiciones más comunes en posición inicial de la locución serían las siguientes. La preposición a, en el caso de a base de, a cargo de, a costa de. La preposición con, con arreglo a, con respecto a. La preposición de, de cara a, de conformidad con. La preposición en, en aras de, en atención a, en bien de. Y la preposición por, por causa de, por conducto de, por culpa de. Espero que este vídeo te ayude a reconocer las preposiciones para poder analizarlas tanto morfológica como sintácticamente. Gracias por utilizar Aprendo en Casa Región de Murcia. Nos vemos en el próximo vídeo.